Legisladores de la Cámara de Representantes volvieron a Washington con una variedad de agendas discordantes entre sí, que amenazan con provocar una tormenta perfecta en torno al liderazgo de la mayoría republicana en medio de temores por el cierre de gobierno. Tenemos que aprobar una resolución para evitar el cierre del gobierno. Tenemos el tema del juicio político a Biden, así como otros asuntos legislativos. Todos son temas sobre los que el líder McCarthy hizo promesas a diferentes grupos y ahora todo se ha juntado al mismo tiempo. Si no se aprueba al menos la resolución de extensión o continuidad del presupuesto antes del 31 de septiembre, se corre el riesgo de un cierre del gobierno. Pese a ello, republicanos del ala radical tienen como prioridad apresurar un procedimiento de un juicio político contra Biden. El congresista Matt Gaetz dijo en su cuenta de X, Tenemos que tomar la iniciativa, eso significa forzar la votación sobre el juicio político. Y si el presidente McCarthy se interpone en nuestro camino, es posible que no conserve su puesto por mucho tiempo. Una amenaza directa para remover a McCarthy de su puesto de presidente de la Cámara Baja. El Congreso debe de tener una agenda para solucionar y traer alivio a los problemas que sufren los votantes, los constituyentes, las personas que vivimos en este país, en vez de emprender una cacería de brujas contra el presidente Biden. Republicanos moderados no apoyan la idea de debatir el tema del juicio político, en tanto tres comités de la Cámara no concluían sus investigaciones. Eric Cantor, expresidente de la Cámara Baja durante la administración Obama, envió un mensaje a sus colegas republicanos con base en la experiencia del cierre de gobierno de 2013 para evitar la implementación de Obamacare. No lo hagan, a menos que tengan un plan plausible para ejecutar el cierre, no estoy seguro de que salgan victoriosos, dijo Cantor. Hasta el momento, Kevin McCarthy se ha mantenido en silencio sobre las prioridades legislativas. Se espera que en los próximos días se vea el rumbo que vaya a tomar la Cámara de Representantes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.